hola bueno ay qué malo me colgó hola muñecote como estás como estás bueno hijo de la se me enojo vamos a ver si esta vez no nos cuelga y ándale contesta y otra vez vamos a ver si ahora sí contesta qué malo bueno la última y ya ahora pariente qué feo fue horrible fue horrible todo porque no quiere hablar con un rarito pariente porque se enoja primo le estamos hablando aquí de la tricolor porque se ganó un par de boletos para ver las monster trucks este fin de semana o pues que ya me llaman y me llaman y me llaman ya no está enojado no 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 pues no ya me llaman contenté es todo primo no pues sí con tremendo premio y hasta el coraje se le quitó